Bajo estos principios se educaron los jóvenes del grupo denominado Científicos, que eran en total 20 muchachos que al llegar a la edad de 32 y 48 años conformaron la élite intelectual que estuvo al servicio de Porfirio Díaz. Y entre los más destacados fueron José Ives Limantur, Justo Sierra, Ramón Corral y Emilio Rabasa, entre otros, las escuelas que habían en el campo por sus condiciones precarias. Precarias quiere decir que no tiene los recursos necesarios. Bueno, por sus condiciones precarias, no contribuyeron a cambiar la conciencia de los mexicanos que continuaron viviendo en la ignorancia. Entre ellos se encontraban Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Pedro Enrique Sureña. Todos estos literados también pertenecían a la élite porfirista. Gracias por ver el video.